Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro directito en Twitch, canal de Mariachi resubido posteriormente a Youtube, un día de estos. Bienvenidos a otro directito en Twitch. Así mejor, que si no me oigo dos veces y la liamos parda. Lo dicho le hemos dejado aquí en el capítulo anterior. Y necesitamos ir por esa puerta, pero aquí tenemos una cámara de seguridad. Y yo creo que lo suyo es, si nos fijamos un poco hay unos botes ahí de spray. Aquí arriba tenemos que debemos de pintar la cámara. Y ahí la pared está corbada como para poder subir, con lo cual mi intención, mi idea, yo creo que es que esto es zona de llegar. Tenemos que ir por aquí y desbloquear esta zona. Así que vamos a ir para allá. Vamos a ir... Pensaba que esa... Bueno, no sabía cómo acceder a esa puerta, pero está dando unas vueltas, como os podéis imaginar. Y ahora más o menos... Creo que sí sé cómo acceder a esa puerta. Esa puerta concretamente está aquí. Ahí la tenéis. Y lo que hay que hacer es... Estos dos bloques que ya los teníamos bien colocados aquí, perfectamente alineados. Pensaba que le faltaba saltar para pegarle desde aquí con un salto, pegarle un manotazo a la palanca, pero no. No es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es venir por aquí. Ay, ahora el terreno. Meter esto aquí. Y por aquí. No, vamos por aquí. Y ahora sí. Vamos por aquí. ¡Epa! Bien. Me he colado. Pero vamos, esa es la idea. Y ahí tendremos acceso a... Vamos a hacerlo así más. A lo mejor ya está. Exacto. Ahora podemos ya... Plac y nos metemos. Y lo dicho, yo creo que... Iremos por el otro lado, por así decirlo. Así que vamos a... Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos... Hay... Dos cables gordos que habrá que activar en algún lado. Así que me da igual cualquiera de las dos puertas. Vamos a entrar por cualquiera de las dos. Vamos a ver si podemos entrar fácilmente. Esto habrá que bajarlo primero. Esto... Tenemos que poner un peso. Ahí tenemos una cinta. Una caseta. Que los más jóvenes del lugar igual no saben ni lo que es. Los que somos unos abuelos ya. Bueno, ya no soy abuelo. Soy mayor. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Necesito... Vale, necesito peso. Necesito una caja o en su defecto un animal. Esto es muy bonito. Así subimos. Sí, ahora tenemos unos grafitis para coger. Que probablemente hay algunos. Vale, ahí tenemos... ¿Dónde están las cajas? Ahí está. El grafiti está ahí. Para pintar. Es el grafiti que tengo que pintar. Es como... ¿Por dónde empezamos a pintar grafiti? Uh, me he caído los que hacemos un poco de daño. Pero bueno, vamos a coger... ¡Uy, patadas! No, loco. Cógelo. Le he pegado bien. Bueno, voy a aparecer. Vamos a coger el... El azul. No, hemos cogido el azul. Sí, hemos cogido el azul. Vamos a ir por aquí. Y aquí está el grafiti. ¡Coño, lo he tirado! Soy muy bueno cuando me lo propongo. ¿Esta puerta se abrirá con esto? A ver. Sí. Me da un poco de rabia. Es que no he encontrado. No. 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 Vale, al B. Que si no lo voy a volver a tirar y no es plan. Vamos a pintar grafiti. Ahora. Muy bien. Y ahora vamos a buscar... Si lo dejo caer. No. No. Necesito algo con mucho más peso. En su momento eran cajas. Pero es que no sé dónde hay cajas, tío. Ah, el contenedor este las va a proporcionar. Sí, el contenedor. El contenedor. Igual por aquí. Vamos a bajarnos. Eh, no, por ahí no. Y este lo pateamos. Y nos da cajas. Podemos ponerlo aquí. Con lo cual ya hemos abierto. Que hemos abierto esa puerta. Vamos a coger más cajas. No nos da más cajas. O sea, solo una. Bueno, pues tenemos que ir jugando con esta caja. Así que nos vamos a ir por esa puerta. Que es la primera que hemos abierto. No va a ser que no. Me cago en la leche. Si solo tengo una caja. Y tengo que subir. Y no sé por dónde. Me caches en la bar. La tengo que llevar. La tengo que llevar y la tengo que poner aquí. Para que se me abra esta puerta. Para poder pasar. Por si tienen las mismas. Me lo favor me acaban de hacer. Si tengo que gastar una caja aquí. Solo tengo una. Te caen más cajas, pues. Vamos a dar una vuelta. Hay más contenedores en algún lado. No, ahí abajo no. Cachis. No tengo nada claro esto. Es que había un contenedor antes que sacaba un montón de cajas. Y ese era bueno. Era muy bueno ese contenedor. Pero este no. Este no mola. No mola absolutamente nada. Que me caigo. Patada. Ya se oír. Además no puedo. Ah, ya está. Creo que ahora se me ha encendido la bombilla. Porque si lo dejo aquí y vengo por esta pared, por la del tatu, lo puedo coger. Ahora sí. Ahora sí. Se me ha encendido la bombillota. Ahora sí que cojo la caja. Y me vengo arriba. Ahora la puedo poner. Me da igual. Vamos a pasar esta, pues. En un capítulo anterior había algo similar. Y había que tirar pintura. Y la pintura accionaba. Que bueno, me parece que está ahí. Mira, cajas. No, pintura en este caso parece que no va a ser. Va a ser cajas. Bueno, era un mecanismo para poder manipular. Cambiar los cristales. Entonces, ¿esto qué hace? Ahora vamos perdiendo, vale. Vamos a empezar otra vez. ¿Dónde está la caja? ¿Perdí la caja? Ah, no, está aquí. Bueno, ¿cuál idea es esta? Vamos a probar. Esto la puedo coger. A ver. Me pegan toda la face. A ver dónde está. ¿Eh? Ah, se me ha perdido. Vale, vale, vale. La he perdido. Bien. O sea, la idea es esa. Ahora sí. Ahora la tercera la decida. Vamos por aquí. Coño, que me he liado. Y ahora yo creo que la podré. Espero cogerla. Ay, en plan, ahí, paz con la vejea. Ya tengo dos. Muy bien. Y ahora con dos cajas, ¿qué hago? Vamos a ver. Vamos a inspeccionar el ambiente. Vamos a ver desde aquí esta perspectiva. A ver qué puede ser. ¿Me podría tirar yo? Sí, de hecho, me voy a tener que tirar yo, pero... Creo que así. Creo que así vamos. Vamos a Jerónimo. Chema, buenas tardes. Vamos a saltar. No me ha gustado la idea. Si quito este, ¿qué pasa? No, pero si ahí me... Ahí muero. Muero, muero. Y si quito este... También muero ahí. Vuelvo y vuelvo. Pero es que la idea... Juego y todo. Nuevo de puzles ahí. Guapo, guapo. Original donde los haya, por cierto. No. Pero no sé cómo pasa esto. Pero no puedo saltar. No. No. Tengo las dos quejas, pero es que si me meto aquí... No puedo controlar el personaje en el aire, con lo cual estoy vendido. Ah, sí puedo, pero me voy, me voy. Anda. Así que me he perdido un poco de vida, por lo que veo. Pues la idea tiene que ser esa. Pero no yo. A ver, vamos a apretar un trail de nuevo. Que no sé por dónde salto. Ahora sí. Bueno, ya está. Ni tan mal. Ya lo hemos hecho. Lo suyo sería intentar... Bueno, para coger... Buena idea, cómo coger el del medio. Bueno, ya lo haremos en otro momento. Igual necesitamos un salto o algo. ¿Ves? Lo he dicho. Ah, estamos justo donde pensaba. Sí, hemos dado la vuelta. Ya puedo tapar la cámara. Que antes hacía que se bajara el puente. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí que podemos coger un graffiti. Y hackeamos. Y ya puedo pasar tranquilamente. Para no saltar alarma. Es que antes pasaba por aquí en el capítulo anterior. Y esa cámara hacía que el puente se cayera. Se cayera y me venía abajo. Pues entonces ahora lo que tengo que hacer... Es... Me tengo que ir por la parte de arriba. O si no, este de aquí por la parte de abajo. Me da igual cualquiera de los dos. Pero tengo que seguirlas... Este de dónde. Vamos a ir aquí abajo. A ver si puedo... A ver si ahora puedo abrir esta. No, necesito corriente. Necesito esta corriente. Este cable... Necesito enchufar este cable. Este cable viene de aquí. Vale, vale, vale. Y viene de por aquí. Con lo cual esta no es. Seguimos por aquí. A ver. A ver. Vale, este es el cable. Va por esta puerta. O sea que tengo que ir por allí. Eso me meto por aquí. Por el agujerillo. Y de aquí nos vamos para abajo. Vale, meto por la puerta. Bien. Y este es el que tengo que abrir. Tengo que abrir esta puerta de aquí. Que no es muy complicada. Solo tengo que acertar ahí. Al más puro estilo... Futbolero. Me cago el hecho. Ay, me he quedado corto. Quiero acercar aún más. Vale. Bueno, las vamos a repetir. Visto lo visto. Vamos a repetir. Me pongo al borde ¡No! ¡A la B! ¡No! ¡Muy, te malo he tirado! ¡Malditos botones! ¡A la B! Esto de jugar a 20 juegos a la vez No puede ser bueno para el cerebro Para patear a la B Acuérdate Ahora sí ¡Hala, pues venga! Bueno, o sea que tenemos por aquí Arriba Esos anillos no sé qué hacen Eso es nuevo Y los perros Mierito me dan No, otro fuera Ah, no Ahora Hay que patear perros No es muy Aquí le queda un poco de vida Sí, lo que pasa es que me dio cago No tengo claro de eso Ahora Esto es nuevo Esto es nuevo Y no sé qué hay que hacer aquí Hay que ver Parece que hay que subir Y ya que estamos Vamos a acabar con ese también Aunque igual hay que machacarles Vamos a poner Vale, vale, vale Ya está ya Ya está ya Tranquilo Vamos a ponerlo aquí encima Y de alguna forma Debo conseguir Lanzarlo A ver No Igual Si arrastro el cuerpo Y lo llevo Pero no puedo Pero no puedo patear No creo No Este no lo puedo patear Este nivel No tengo ni idea Que hay que hacer Aquí podré bajar Sí Pero luego podré subir La cuestión de La Vol Cajas Yo No entiendo Oh my god Siempre he deseado Un saltarín de estos Esto es nuevo Entonces igual tengo que Actuar Coño que no veo Uy Hostia que se me voy Llego o no llego Vale Tengo seis activados No sé cuánto se me va a activar Este es el séptimo ya Parece que sí Mira Sube el perro Ya sube Ahí arriba ¿Cómo voy arriba para coger eso? Ya está ¿no? Sí ya está activado La Vale Hemos activado Este tiene salida No este no tiene salida Este es paso único Lo único que voy a coger es Las cintas si queremos Qué jebito Qué bueno tío Puto juego A ver si cojo esto sin matarme Vale Vale Me quedan dos Me quedan No está la otra Ahí hay una Y la otra Ay que me voy Ahí hay una Y la otra La otra La otra La otra La otra Ahí arriba Uhhh Puto juego Ahora cojo la que voy a quedar Y ya nos vamos Ay hostia Uy A ver si desde aquí puedo saltar No Como yo voy a tomar Vale Ya está ya más Estrés Ya ¿Cómo suelto esto? Bueno No si lo puedo soltar Si lo tengo que soltar De alguna forma Coño ¿Me quiero bajar? Ah vale A ver el gatillo Ya está Bueno Me lo hemos activado Hostia Súper original el juego Este es el cuarto capítulo Que hago Y ese es brutal Necesito Bueno Necesito La caja otra vez Porque ahora A ver Hemos activado Este hemos activado aquí Y de aquí Tengo que volver Tengo que volver Sí Que bueno Igual puedo volver Por este Este que tengo Me queda una cinta Por encontrar aquí Que no me preocupa En exceso Este no tengo Las tres cintas No tengo ninguna Ah pero habría que activar Yo creo que hay que No es igual Hemos activado ya la red Toda entera Bueno va a seguir Va a seguirlo A ver si que luego tenga ¿Dónde estamos? Aquí Espera Aquí Epa Que me voy Que me lío Vamos a seguir El cable Que nos lleva A buen recaudo Cosas del directo Bueno esto es Medianamente fácil Antes lo hemos hecho Así que nos metemos Por el conducto Y Ahí Vale Ya buscaremos Las cintas En otro momento O lugar O situación Y ahora ya está Ya hemos vuelto Ya deberíamos De poder subir Tranquilamente Esto es vida Así que Bueno vida Y para editar Y para diseñar El personajillo Anda si tenemos bocas También Y pendientes ¡Hala! Que bueno Y trompa Anda Si tenemos barba Para poner al colega Y todo Qué bueno Qué bueno No sabía yo Que tenía tanta cosa Bueno como es elegir spray de camuflaje liso esto es para pintarlo se me ha caído vamos, ya parece que va bien ah, vale ahora puedo pintar la jeta como si fuera un fantasma y ahora que aquí tengo va a rotar ¿puedo poner orejas? ¿en serio? se puede poner orejas ¿qué me estás contando? jajajaja ¿qué más cosas? a ver, barba una trompa de elefante bueno, curioso vamos a quitar ahora vamos a ir en plan verde bueno, eso es para que le guste a mí es el tema de la creación de los personajes es algo que nunca me ha nunca me ha vuelto muy loco bueno, aquí yo creo que podremos saltar ahora que tengo cuidado parece un enemigo tiene toda la pinta pero, ¿dónde vamos a ir? hay un tío ahí dentro vale hay de aquí de aquí de aquí de aquí por dónde vamos a salir no, ahí me voy a caer fijo pero qué raro el templo del salto aquí activaré una actividad me dan una actividad una habilidad que probablemente pueda saltar pero es que ahora mismo lo he desbloqueado vamos a activar una y vamos a activar otra y tendrá esto es un pequeño encierro vamos, corre colega uy, uy me voy con el agujero ups vaya conforme vamos perdiendo vida nos vamos como puedes ver perdemos el color nos quedamos blanquitos a ver si este nos mete un puño pues nos pasará lo mismo oh hostia que viaje me ha dado vale hay que activar esos cuatro estos cuatro interruptores hay que activar y este viene de aquí arriba seguramente a ver es interesante poder acabar con el trabajo para explorar esto tranquilamente Katia buenas tardes bienvenida vamos a ver si y este como llego a este lo voy a caer de aquí me va a hacer pupita así oh que golpe de aquí de aquí lo voy a poder coger de aquí lo cojo lo pincho lo activo ay vaya hambre voy a hacer daño no pues espera vamos a ver no sé por qué ocurre a veces se me ha desconectado eso es cierto espera voy a dar por qué ocurre a veces a ver ahora si diva del sim ahora y por qué no se ha activado esto vale prendo sigue igual igual me toca reiniciar es que antes se ha se ha bugueado se ha reseteado solito entonces igual toca sigue igual sigue con no sé por qué a veces a veces me ocurre si no digas por qué bueno vamos a hacer una cosa voy a voy a desconectar todo y voy a reír me la está pago el voy a reiniciar todo y ya está sin problemas seguiremos seguiremos de aquí un segundito ahora nos vemos a ver si ahora va sincronizado el el audio ya te digo se ha bugueado el juego entonces bueno a veces pasa no me digas por qué twitch me la tiene jugada vamos a seguir estamos intentando averiguar cómo activar este templo que nos va a dar la habilidad de saltar pero no tengo nada claro porque me he subido aquí arriba este que lo veo bastante claro pero pero no me ha dejado tengo que entrar este es más complicado este tengo que intentar ir por el hotel me tengo que poner me tengo que poner de perfil pero dónde estaba ponerme de perfil por ahí no puedo pasar pero por ahí me caeré ¿no? no esto no tengo que hacer coño coño vaya viaje me ha dado me voy a matar me voy a matar no lo veo me está costando este me vengo aquí me vengo aquí ahí no puedo vale necesito algún sitio en el que pueda girar este no es el que pueda empezar este pero este sí, sí me tengo buena yo ya, sí este puede ser no necesito no es que de aquí me voy a ir a ver si me dejo caer a ver pero caigo de pie caigo de pie y no quiero caer de pie vamos a ojero a cinta este ya que está necesito girar 90 grados y pasear por esta zona pero no sé cómo ni por dónde y encima este me va a meter una yoya que me va a dejar temblando a ver aquí no puedo subir esta escalera es que aquí aquí no puedo y esta escalera tampoco aquí no puedo tampoco así ahora sí no 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 mal estoy en pelotillas me queda poca vida un golpe muerto y aquí esto que es no que esto no es es muerto bueno ahora quiero iniciar igual lo puedo enterrar no pues si cierro esto el puente se me cierra no sí no me hace la pena nada no puedo enterrarlo venga a ver aquí eh toro toro no 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 veo, no veo, no veo, no veo Dimensionalmente cuál es el sitio por el que me tengo que meter Vale, esto es saltar Pero esto sí, tengo que mirar que es saltando Pero una vez que consiga activar estas cuatro palancas Sí, pero aquí qué hago No lo veo, Katia Encima de eso, ahí me hago daño a caer Y esto Vamos a dar la vuelta, pero qué va, damos la vuelta y no creo que sea Por ahí no puedo pasar Ahí me caigo Ojo de macho Los tendré delante de mis narices, eh, seguro Ah, ya estoy, así Claro, así, así, ya está La madre que lo trajo, ves cómo tiene delante las narices Oiga, que no veo Y ahora por dónde, por cuál, mira Para empezar este No, vaya Vale, ya está Ya hemos visto Ahora tengo que conseguir meterme hasta el círculo Y activar los cuatro interruptores esos A ver cuál puede ser Por aquí, a ver Vamos a ver Necesitaré un portal Que puede estar aquí Aquí Vamos a ver Vale, hemos activado uno Ni tan mal Lo grundo es ¿Por qué no se me ha activado el otro? Si también se llama lo he pisado también ¿Y por qué este sí? ¿Y el otro no? Bueno, ya vamos Eh, siguiente Lo que no entiendo es lo dicho ¿Por qué este no se me ha activado? Este de aquí es Subes, subes Ya está No entiendo por qué no A ver Este es el primero que hemos pisado No entiendo por qué no se activa Ahora Ahora se me activa Vale Bien, dos Vale Este doy fe que lo haya pisado Oh Más daño Bueno Más Vamos a ver Venga, dos Yo creo que hay que seguir siendo Esta la opción Y tenemos que coger Alguna otra escalera De las aquí presentes Aquí tiene que ser A ver Esta Tengo que conseguir Meterme por esta de aquí La más Por fuera Lo mismo pero por fuera Tengo que hacer ¿Cómo hago lo mismo pero por fuera? Por el borde externo Por lo mismo sitio No me gusta la idea Ah, por aquí igual Oh, ya estamos ya Por el borde externo Aquí Aquí Luego de aquí podría saltar Igual Bueno, vamos a hacer primero esta Es una maravilla de juego Bien, bien, bien Es una puñetera maravilla de juego Y me falta Esa que tengo Ahí enfrente Vamos a ver Pues yo creo que volviendo por aquí Es Si te gustan los juegos de puzles Es una auténtica gozada Esta tengo que activar Entonces tengo que venir por aquí Tengo que venir por aquí Por aquí Por aquí Y La idea es venir pues por Por esta 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 Vale Está muy bien Está muy bien el juego Aquí me caigo Ahí se ve que la pinturilla Estoy boca abajo Así que bueno Vamos a ver dónde era Que no me acuerdo Para volver Era por aquí O por el otro lado No me acuerdo ahora mismo Bueno, por aquí Y yo creo Que si seguimos A ver Dónde está Vale Esto es Si Esto es el portal Vale Por aquí arriba Por aquí arriba Activamos el otro Que me queda Que es el de la sombrilla Esta A ver si no me pega ninguna Yoya No, no me pega ninguna Yoya Aquí está Aquí está Bien, bien, bien Vale Lo tenemos Vamos a bajar Tranquilamente Sin hacernos mucho daño Bien Ya tenemos otra habilidad Que yo creo Es la del salto Pulsa Pulsa Ahora podemos saltar Oh, qué maravilla Y ahora tenemos que ir A ver dónde tenemos que ir Bueno, pues ya nos hemos hecho la base Otra base Nos falta Nos hemos hecho el azul El verde Y ahora pues ahora tenemos que ir a Muy bien Vamos a coger la que me falta Que es esta Que imagino que con el salto ya lo podremos hacer Sin ningún problema Ahora me despeñaré No No, el tío salta bastante Bastante ágil En ese aspecto Ya tenemos los tres Y ya no hay nada más que coger aquí Nos vamos Venga, pues Me hace una pausa Me hace una pausa aquí Y esto subiré Al canal de YouTube Este capitulito Así que Un segundito Cada día No desconectes Que seguimos